Está obviamente en la santidad, que debemos procurar nosotros al estar, obviamente, en la presencia de Dios. Aquí en el capítulo 21, hay unas instrucciones bien específicas que Dios le deja a Moisés. Y desde el versículo 1 en adelante, el Señor dice, yo estoy viendo con la nueva traducción viviente, y dice, el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Y le especifica, un sacerdote no debe tocar cadáver de un pariente, pues al hacerlo queda ceremonialmente impuro. La única excepción son sus parientes más cercanos, madre, padre, hijo, hija, hermano o hermana, virgen, que dependa de él por no tener esposo. Entonces, y así sigue prácticamente desarrollando todo el capítulo. Y cuando yo meditaba justamente acerca del libro de Levítico y de, de alguna manera, entendiendo la razón de la ley para nosotros. En el Nuevo Testamento dice que la ley es como nuestra tutora, como la palabra que usa en Reina Valera, ahorita no la recuerdo, incluso creo que es una palabra del griego, del hebreo, pero que lo que traduce justamente es esa tutoría. Cuando uno tiene un tutor, es esa persona que te cuida, que te guía, que te va llevando. Entonces, esto está escrito, hermanos, para justamente con el espíritu. El espíritu detrás de estas cosas es llevarnos a la presencia de Dios. La actitud que debemos tener en la presencia de Dios. Pero fíjense que, inclusive, cuando seguimos leyendo en el versículo seis, dice. Deben ser apartados como santos para Dios y nunca deshonrar el nombre de Dios. Deben ser santos porque ellos son los que presentan las ofrendas especiales al Señor. Ofrendas de alimento para su Dios. Nuevamente la santidad. Pero me quiero quedar justamente con los temas específicos que están descritos en el libro, desde el capítulo, comienza el capítulo, en el veintiuno en adelante, perdón, desde el versículo uno en adelante. Porque nos permite también a nosotros hacer una invitación a la reverencia. ¿Cómo nos presentamos delante de la presencia de Dios? Fíjense que él dice no puede estar ceremonialmente impuro, no puede tener contacto y da las especificaciones. Que no me quiero quedar con lo literal, sino con el espíritu detrás de estas cosas. Porque nosotros estamos llamados a la santidad. Y la forma en la que desarrollamos nosotros esa santidad nos permite mostrar, obviamente, el espíritu detrás de las cosas. Por eso la ley tiene esta tutoría en el Nuevo Testamento. Era sombra de lo que había de venir y era la sombra de cómo nosotros, hoy en día, debemos también nosotros comportarnos delante de la presencia de Dios. Reconociendo esa santidad, pero cristalina, pura, no podía haber contaminación. Si nosotros seguimos desarrollando los versículos, vamos a leer el versículo ocho, dice, Deberás tratarlos como santos porque ellos son los que ofrecen alimento a tu Dios. Debes considerarlos santos porque yo, el Señor, soy santo y yo te hago santo. Dice aquí esta versión. Yo te hago santo. La santidad viene de parte de Dios. Cuando nosotros seguimos desarrollando el versículo diez y el versículo hasta el versículo doce. Hay una referencia a la santidad. Dice el sumo sacerdote tiene el rango más alto de los sacerdotes. El aceite de la unción fue derramado sobre su cabeza y él fue ordenado para que lleve las vestiduras sacerdotales. Y luego dar las especificaciones de que no debe estar despeinado. Aquí lo dice así. Nunca debe tener el cabello despeinado ni rasgar sus vestiduras. No debe contaminarse a sí mismo al acercarse a un cadáver. Hermanos, la forma nuevamente. ¿Cómo nos estamos acercando? ¿Cómo haciendo nosotros hoy el paralelo? ¿Cómo estamos llegando nosotros a nuestro servicio? No solamente en la semana, pero preocupémonos por ahora en el momento de entrar al lugar santísimo cuando tomamos la santa cena, cuando vamos al servicio el domingo. ¿Cómo nos presentamos? Traté de tomar este versículo en específico para esto en función de que cómo nos estamos, cómo estamos llegando a la presencia de Dios. Llegamos con la camisa que preparamos de antemano, nos preparamos y la planchamos y tratamos de llegar de esa manera con ese espíritu de la santidad que la palabra de Dios nos dice acá. El sumo sacerdote tenía ese precepto y nosotros hoy nos invitamos con ese mismo espíritu a llegar santos a la presencia de Dios. La forma en la que lo hacemos es súper importante. ¿Cómo nos estamos presentando? Debemos cuidar las formas, debemos cuidar las formas como nos presentamos delante del Señor, porque hay una referencia a la santidad, porque dice yo soy santo y yo te hago santo. Luego, en el verso 16 hasta el verso 22, él habla acerca de unas especificaciones de cómo deberían ser estos sacerdotes. Dice, da las siguientes instrucciones a Arón, en las generaciones futuras, ninguno de esos descendientes tenga algún defecto físico. Ya sea ciego, cojo, desfigurado, deforme, que tenga un pie o un brazo roto, jorobado, enano, que tenga algún defecto en un ojo, que tenga llagas o cortaduras en su piel y que tenga testículos dañados. No se le permite a ningún descendiente de Arón que tenga algún defecto acercarse al altar para presentar ofrendas especiales al Señor. Hermanos, en nuestra condición, en nuestra naturaleza pecaminosa, era imposible llegar a la presencia de Dios. Y esto nos permite aquí ver a Jesús, ver la sombra allí de Jesús, de que sin Jesús es imposible llegar a la presencia de Dios. Es gracias a Jesús que nos santifica, que cambia esa naturaleza dentro de nosotros para poder estar en la presencia de Dios perfectos, sin mancha. Esa acogida emocional, espiritual, esa ceguera que podemos tener, es cambiada en el momento en el que nosotros recibimos a Jesús en nuestras vidas. Y en el que en Él está consagrado todo y es por Él que nosotros podemos entrar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Es gracias a Él, es gracias a Él. Cuando nosotros, haciendo nuevamente la referencia a la reverencia que debemos tener, quiero trasladarme un poco al Nuevo Testamento y voy a leerles Corintios 5.17. Segunda de Corintios 5.17 para los hermanos que puedan estar tomando nota. Porque la palabra de Dios dice. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Nuestras dificultades actuales. Bueno, nuestras dificultades son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen en gloria, en gloria y durará más para siempre, que es mucho más el peso de las dificultades. Entonces, ya hermanos, creo que es primera, disculpen, disculpen. Primera de Corintios 5.17, disculpen. Baby Brain, para aquellos que me... Dice el 5.17. 5.17 no está. Debe ser que lo copié mal aquí en mi nota. Les pido disculpas, pero... El versículo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, lo viejo que nosotros podamos tener, esa acogida, esa ceguera espiritual, ya queda atrás. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, dice la palabra. Entonces, es solo a través de Jesús que nosotros podemos estar en la presencia de nuestro Dios. Es solo a través de Él que nosotros podemos ser esas nuevas criaturas. Sin Él es imposible, porque como lo dice ahí en Levítico, no pueden, no pueden estar en el sacerdocio. Y aquí está la promesa para nosotros. Porque, ¿qué nos dice Primera de Pedro? Que nosotros somos real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, este mensaje es para nosotros. Esa transformación que ocurre a través de nuestro Señor Jesucristo, es la que nos permite poder llevar nuestras ofrendas, poder entrar en la santa presencia de Dios. Solo a través de Jesús. Este, estas instrucciones, quiero quedarme con el, que estas instrucciones, fíjense que él empieza a decirles que es para Aarón y su descendencia. Pero si nosotros volvemos al capítulo de Levítico, al final, las instrucciones dice que Moisés se las da, no solamente a Aarón y a sus descendientes, sino que se las da también a todo el pueblo de Israel. Vamos a leer para que sea la palabra la que nos instruye. Entonces, Moisés le dio estas instrucciones a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas. Muchas veces nos quedamos con que, bueno, de estas formas, y tratamos como de sacarnos ladrillos de nuestra mochila. Y decimos, bueno, esos comportamientos debe tenerlo el predicador, el anciano, el hijo del anciano, el hijo del predicador. Porque como que somos, nosotros no somos sacerdotes. Y la palabra nos enseña que nosotros todos, todos somos sacerdotes. Todos tenemos que tomar en cuenta que somos parte de este ministerio. Y que esta instrucción está hecha para todos nosotros. Porque yo, el Señor, soy santo y yo te hago santo. La santidad viene de parte de nuestro Dios. Las formas en las que hacemos las cosas sí importan, sí es importante. Porque es el espíritu detrás de esto. Por eso es que dicen que aquí la ley es nuestra tutora. Y nos va instruyendo, nos va permitiendo estar en esa presencia. El día domingo, en el estudio que nos dio el hermano Harry, él decía que la ley estaba puesta para ponernos como un cerco. Entonces, mira, para allá no, para allá no, para allá no. Y cuando nosotros, si leemos, por ejemplo, el capítulo 19, las instrucciones que están ahí son las instrucciones para que todos pudiésemos ser buenos ciudadanos, respetuosos, ojalá nosotros nos comportáramos así. Que nuestros hijos se pudieran comportar así. Ninguna de esas instrucciones era descabellada. Obviamente debemos contextualizar todo, pero era una sombra de lo que iba a pasar. Era una tutora, mira, por aquí es que tenías que ir metiendo. Entonces, hoy en día esto está puesto también para el espíritu detrás de estas cosas. Es llevarnos a la presencia de Dios. Es estar en la presencia de Dios. Y tener la mente de que estamos allí. Yo les quería hacer referencia de un capítulo muy bonito que nosotros estudiamos y que se me quedó justamente en la cabeza cuando estudiamos el libro de Éxodo. En el capítulo 37 hay una referencia súper importante. Cuando se habla del propiciatorio y de las varas con las que se movían el propiciatorio, el arca. Decía que eran varas de madera. Había que cubrirlas de oro para poder estirar. Para que pudieran estar en la presencia. Para que pudieran tocar esa santidad que tenía el arca y estar en el lugar santísimo. Nuestra naturaleza es como esa madera. Vil, finita, combustible seguramente. Pero gracias a Jesús nosotros estamos revestidos. Jesús es ese oro que nos cubre. Y nos permite entrar en contacto con la santidad de Dios. Sin él es imposible, imposible. Y cuando nosotros leemos en crónicas que David quería transportar el arca y como que se les había olvidado la instrucción que estaba en el Éxodo. morían, morían, morían y el arca rotó por veinte mil casas. Porque es solamente a través de la santa presencia de Jesús en nuestras vidas que nosotros podemos entrar en la santidad de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, hermano. Señor, adoradísimo y excelentísimo Padre Celestial. Gracias, te amo, Señor, por la vida, la salud, por tu palabra, Señor, que nos instruye, que nos insta, Señor, que nos reargulle y nos permite, Padre, esta guía para llegar a tu santa presencia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que esta santidad no proviene de nosotros, Señor, sino que viene de ti. Que tú nos haces santo, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que en esta mañana está aquí presente, Señor. Y te pedimos todos, Padre, que nuestra vida, Señor, pueda ser corregida, Señor, que esa acogida, esa ceguera espiritual que podamos tener, Señor, podamos, gracias, Señor, a tu Hijo Jesucristo, restablecerla, Señor, y ser aceptos delante de tu presencia. Gracias, te amo, Señor, y pedimos tu bendición en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.